La universidad de mis sueños tenía que tener un reconocimiento internacional, un prestigio. Fue un sueño que siempre tuve, venir a estudiar a España. Yo llegué al CEU porque primero hice un intercambio Erasmus en la universidad pública que me permitió ver la diferencia, darme cuenta cómo en una universidad pública uno es un número más y aquí en el CEU se preocupan por ti. Acá el profesor está preocupado porque tú aprendas. Su motivación es hacerte a ti un buen profesional. Lo más satisfactorio de estar en el CEU es haber ingresado a un ambiente multicultural. Mis expectativas las ha superado incluso. Ver cómo desde el primer día hasta ahora se ve reflejada su historia en la infraestructura, en la calidad de los profesores que tiene. El CEU para mí es la internacionalidad, el éxito, los valores y la profesionalidad. A mí como persona el CEU me ha aportado madurez, constancia y me ha aportado sed de éxito, ¿sabes? Estas ansias de querer ser mejor y ser profesional y querer perfeccionalizarme en mi profesión. El CEU es la puerta que te va a cambiar el mundo, que te va a cambiar la vida. El CEU está lleno de oportunidades. Lo que te imagines en el CEU lo vas a poder cumplir. El CEU es la puerta que te va a cambiar la vida.